Hoy preparamos Eura con huevos Zatar. Aquí tenemos Eura, Zatar, espinacas, puerro y huevos. Cortamos el puerro por la mitad y luego en rodajas. Con la sartén caliente echamos un chorrito de aceite de oliva y sofreímos el puerro. Cuando el puerro esté blandito añadimos las espinacas y dejamos que se cocinen. Mientras en otra sartén echamos un chorrito de aceite de oliva y cuando esté caliente echamos la Eura y dejamos que se dore. Para los que no lo conozcáis la Eura es como carne 100% vegetal. Fijaos, está hecho de agua, soja, aceite. Cuando las espinacas ya estén cocinadas vamos a introducir los huevos. Nosotros vamos a poner tres huevos para dos personas. Y rompemos la yema. Para que se mezcle con el resto de ingredientes. Ahora es momento de añadir el Zatar. Guau, no os imagináis como huele. Es una mezcla de especias súper aromática. Vamos a salpimentar al gusto. Cuando la Eura esté ligeramente dorada lo vamos a colocar por encima de nuestros huevos con espinacas. Mirad que buena pinta. Y ya tenemos nuestra receta preparada. ¿Qué te parece? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.